Quiero gritar que te quiero a toda la gente Quiero dormir en tus brazos y ser tu mujer Quiero romper el silencio fatal Y repetir que eres tú la razón Quiero estallar como estalla una ola en el mar Quiero soltar las amadas y amar libremente Como acostumbran quererse el viento y el mar Sin más vergüenza, sin nada ocultar Con la alegría tan propia de amar Quiero gritar que te quiero y punto final Quiero romper la barrera del quiero y no debo Y quiero ser la primera en quebrar el cristal Nada es tan lejos que no puedo alcanzar Ni tan pecado como para callar Dios es que marca la falta del bien y del mal Quiero romper la barrera del quiero y no debo Y quiero ser la primera en quebrar el cristal Nada es tan lejos que no puedo alcanzar Ni tan pecado como para callar Dios es que marca la falta del bien y del mal Quiero gritar que te quiero gritar Que te quiero gritar Que te quiero gritar ¡Gracias!